Cadena 30, la televisión más abierta. Bueno que continúa con nosotros, porque le voy a contar que esta receta le va a encantar. Fíjese que yo fui al súper y me compré una lata de fondos de alcachofa, que están a muy buen precio. Y nada más los estoy rebanando, porque los voy a usar para hacer esta deliciosa receta. Vamos a blanquear espinaca y vamos a aprender cómo se blanquea la espinaca. La espinaca es una verdura, como todos sabemos, y que muchas veces la necesitamos usar para algunas recetas, como en esta ocasión. Y no la quiero poner cruda. Entonces me están pidiendo que la blanquee. Blanquear significa poner un ingrediente, una verdura en agua hirviendo. Y dependiendo de la consistencia, de la turgencia de la verdura, es el tiempo en que tiene que estar en el punto de ebullición del agua. Por ejemplo, la espinaca necesita aproximadamente como 10 segundos. Ya la tengo aquí ya lista. Fíjense cómo cambió perfectamente el color. O sea, cambió en dos segundos. Y voy a hacerles un shock con agua fría. El shock de agua fría lo que me hace es parar cocción. Es agua helada con hielos. Y yo lo que voy a necesitar ahorita es pescar todas estas espinacas y refrescarlas muy bien. Para que se enfríen y dejen de estarse cociendo. Puedo tocarlas. Puedo tocarlas y están ya frías. Voy a recuperar esas que tengo aquí. Y miren lo que voy a hacer. Voy a exprimirlas perfectamente. Y todo el bolche que tenía yo de espinacas. Miren nada más lo que quedó. O sea, tenía yo el bowl lleno. Y cuánto mermaron, ¿verdad? Pero es lo que necesitamos. Ya que las hice como taquito, vamos a picarlas. Y estamos listos. Vamos a retirar nuestro cuchillo, nuestro bowl. Tengo también unos panecitos aquí. Tengo ajo porque es con lo que le voy a acompañar. Y tengo echalotas que ya tengo aquí. ¿Alguien sabe lo que es una echalota del otro lado del estudio? Hasta le voy a dar un premio. ¿Cómo te llamas, corazón? Dile al público que lo está viendo. ¿Perdón? Gabo. Gabo. Gabo, ¿tú sabes qué es una echalota? Sí, es un híbrido de ajo con cebolla. Muy bien. ¿Y ahora cuál es el premio? ¿Un beso? ¡Un beso de París! ¡Bien! Yo muchísimo te voy a dar un premio. Muchísimas gracias, primo. Que nada, por estar aquí, Gabo. Muchísimas gracias. Y sí, así es. Se casó un ajo con una cebolla y tuvieron una deliciosa y exquisita echalota. En la echalota su sabor realmente es mucho más suave. Es un sabor como entre ajo y cebolla porque eso viene. Pero el sabor es muy exquisito. Voy a agregar crema. Vamos a agregar crema. Necesitamos tener toda esta crema aquí, así. La voy a escarbar muy bien. Vamos a agregar. Fíjense que nos decían hacer todo el queso crema. Voy a usar queso crema. Voy a usar quesitos. Voy a usar queso gouda, mozzarella y manchego. Todos estos voy a usar. Vamos a usar todos estos. Vamos a usar mozarela. Estoy usando como un tipo de queso fundido. Y le voy a pedir a cabina, digo a cabina, a cocina, que me regalen más crema por ahí, por favor. Voy a agregar en este momento queso crema. El queso crema que casi no uso, pero que en esta ocasión, fíjense, ahorita estaba diciendo que no lo usaba y ahorita lo voy a usar. ¿Ya vieron? Como uno no debe de hablar mal de nadie, ni de la gente, ni de los quesos. Porque si no, todo lo tienes que usar. Vamos a agregar estos. Ya tengo mis alcachofas previamente picadas. Tengo mis espinacas también. Y van, me están pasando secretamente, miren la mano de dedos que aparece allí. Por si me hace falta. Y vamos a subirle un poquito al fuego. Y vamos a esperar que todo se vaya fundiendo. Los quesos están fundiéndose. Y están listos. ¿Alguna pregunta del público? Sí. ¿Cuál corazón? ¿Por qué tantos quesos? Para el que tenga un sabor totalmente diferente, que se llama fromaggio. Fromaggio viene de la palabra francés, queso de fromage, queso. Entonces, estamos usando esta mezcla de puros quesos. Y en este segundo, cuando estén empezándose a fundir, vamos a poner nuestra alcachofa. Más alcachofita. Y nuestras espinacas. Esta receta les va a encantar. Tiene un sabor delicioso. Y fácil de hacer. Se llama fromaggio por la cantidad de quesos que tengo. Nada más por eso. Miren qué rico. Yo aquí también ya tengo tantita leche, porque la voy a necesitar para empezar a hacer más aguadito mi fromaggio. ¿Puedo agregar leche o puedo agregar crema? Mi leche que estoy usando es con un alto contenido en grasa. Significa que es leche entera. Qué bueno. En México, de repente, nuestra leche entera, de repente... Ay, ok. Qué bueno que interpretaron mi silencio, mi gente de aquí, porque sí. Puedo agregar tanta crema, creo que me hace falta, siento que me hace falta crema. Es una receta salada, puedo ir agregando más ingredientes. Y les va a encantar. Ahorita lo van a probar. Y esta botanita la voy a acompañar. Mientras que esto se está deshaciendo, voy a subirle más el fuego, porque no estoy viendo que esté apurándose. Estaré haciéndole el fuego medio bajo. Vamos a poner nuestro pan a hornear. ¿Qué necesita para poner pan a hornear? Muy fácil. Yo me quiero saltar la parte de que, híjole, mano. Es mucho aceite, es mucha grasa. Entonces, lo que vamos a hacer es usar aceite en aerosol. ¿Ok? Vamos a poner aceite. Vamos a poner tantita, tantita sal. Sal de grano. Como Idalí, que no le gusta mucho la sal, ¿verdad? Qué chistoso que no usa mucho sal para cocinar, lo cual es maravilloso. Hay que bajarle a la sal todo lo que podamos. Todo lo que podamos vamos a bajarle, porque de verdad, si no, la sal no nos va a llevar a nada. Suficiente ajo. ¿Quién hizo? Uy, que lo... ¿El papita se hizo así? Ah, no, Cristian. Cristian, ¿por qué? Miren qué rico esto está quedando. Ay, bueno. Esto yo creo que es de mis platillos preferidos cuando voy a ese restaurante. No quiero subirle mucho. No le pueden subir mucho porque se quema el queso rapidísimo, ¿eh? Entonces, es muy importante que se vea. Ay, se me está haciendo agua la boca. Está buenísimo. Y nuevamente le voy a poner tantito aceite. ¿Ah, sí? Sí, para que el ajo no se dore de más. Entonces, es muy importante. Se vea el horno. Y yo, por supuesto, ya tengo unos listos aquí. Vamos a recoger todo el tiradero que tenemos, limpiamos. Nuestra mesa siempre tiene que estar limpia. Donde trabajamos siempre tiene que estar perfectamente bien limpia. Tenemos que tener bajo el control de nuestra cocina perfecto. Miren nada más. ¿Quieres? Venga, voy a probarlo. Nada más para que veas que te quiero muchísimo. ¿Tu micro? Eso. Mira, para que lo vayas probando y tú me vas dando el punto de vista, por favor. Mientras que empiezo a ver si no le hace falta más. Sí, así, así, así. Así como pruebas tú en tu casa, prueba aquí estás en tu casa. A ver cómo nos va. En mi casa prueba con la cuchara grande. Ah, ok. Bueno, entonces te voy a probar porque te va a pasar el tenedor grande para que pruebes. A ver, así, a ver, cómo va quedando. Buenísimo, ¿verdad? Muy fácil de hacer. Ya ves, te lo dije, te lo dije. Ahorita van a pasar todas a probar porque sí realmente les va a encantar. Y ahora lo único que me resta... Es que ya me tienen limitada. Ya me quedaron todos mis utensilios de aquí. Bueno, ustedes tengo que tener aquí un poco... Pero miren qué rico. Quedó en el punto ideal. Huele delicioso. Y vamos a poner suficiente en un recipientito. Esto está... Este es un platillo inventado para un restaurante italiano, corazón. De un restaurante italiano lo saqué. ¿Verdad? El restaurante italiano. Exactamente. Híjole. Y está delicioso y fácil de hacer. No le puse sal, si se dieron cuenta. No le puse nada de sal. Porque primero que nada, ya mis rebanadas de baguette ya lo tienen. Más o menos, ¿por dónde estará ese restaurante? Ese restaurante es una cadena de restaurantes que está en todos lados. Es uno que tiene mantelitos rojos y blancos. Que está buenísimo. Ahora sí. Se antoja muchísimo, ¿verdad, corazón? Y ahorita que... Ven a probarlo. Ven tú también a probarlo. Ven, ven, ven. Ven de una vez. Ven, ven. Ven para que... Que pase, mi querida y adorada. A probar. Mira, así se sirve. Ven nada más. A ver, corazón. Uy. Uy, ay, 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 ay. A ver si te gusta y le digas al público si está bueno o no está bueno. Sí. 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 Delicioso. Nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.